Bienvenido nuevamente. Esto es lo que debes saber esta semana. La solicitud de admisión para los programas de especialidad de la Escuela Superior está abierta. Solicite su admisión para los programas de Ciencia y Tecnología, Ingeniería Aeroespacial, Bachillerato Internacional, PTEC, Becarios 3D, Artes Visuales y Escénicas, Campus Virtual, Academia de Ciencias de la Salud y Educación Técnica y Profesional. Obtenga más información en pgcps.org. Tenga en cuenta, PGCPS sigue avanzando con los cambios en los límites escolares que nos ayudarán a planificar para el crecimiento futuro, establecer escuelas nuevas y modernas y brindar experiencias de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes. Los cambios de límites propuestos comenzarán a implementarse por fases el próximo año escolar. Obtenga más información en las próximas audiencias virtuales el 20 y 25 de octubre. Y recordatorios del calendario. Las escuelas y las oficinas están cerradas este miércoles 5 de octubre por Yom Kippur y el lunes 10 de octubre por las reuniones de padres y maestros. Esto es lo que debes saber esta semana. Gracias por sintonizarnos.